En Argentina, más de 4 millones de personas podrían tener enfermedad renal crónica. Aproximadamente 40.000 enfermos renales están en la actualidad en diálisis crónica o recibieron un trasplante. La gran mayoría desconoce su enfermedad debido a que no presenta síntomas hasta etapas muy avanzadas, siendo así un enemigo silencioso. Sin embargo, su detección temprana puede prevenir, retrasar o mantener la enfermedad bajo control. La presión arterial alta y la diabetes son las principales causas que dañan tus riñones. Por eso, es importante que controles tu presión y los niveles de azúcar en sangre. Debes evitar el exceso de sal, tener una dieta saludable, consumir agua, realizar actividad física y evitar el tabaco. Recordá que la prevención es el principal tratamiento. No dejes de hacerte tus controles de rutina, ya que con un simple análisis de sangre y orina podés saber cómo funcionan tus riñones. Cuida tu salud renal. Así cuidas tu vida.